Bueno, buenas tardes. Familia Fútbol TV Ya sabemos el motivo por el cual están todos aquí, como lo acaba de decir Frank. La anterior noche tuve un inconveniente. La verdad es que estoy muy arrepentido de lo que me acaba de pasar. Igual le doy gracias a Dios porque, bueno, pudo haber sido mucho mejor, pero... Bueno, mucho peor, pero bueno, los implicados, el taxista y la chica que venía, pues, se encuentran bien. Igual hace poco acabé de hablar con ellos dos y nada, le dije lo mismo que acabo de decir acá. Pid disculpas nada más a la gente aquí de Valladolid. Más que todo a Frank, que fue el que decidió por mí y me trajo aquí al equipo. Pid disculpas también a los aficionados. A la gente de mi país también, más que todo a mi familia. Más que todo a mi madre también, que me imagino que debe estar muy mal por todo lo que está pasando. Así que nada, una vez más, pedir disculpas a todas las personas que están detrás de mí. Sé que muchas personas me veían como un ejemplo y me imagino que después de esto, pues, me están viendo de otra forma. Ya lo que acaba de pasar, pues, ya pasó. Como lo acabo de decir, pudo haber sido mucho peor, pero afortunadamente, pues, todos estamos muy bien. Mi amigo también, el que venía a mi lado, pues, está bien también. Entonces, gracias a Dios. Pedir disculpas una vez más a todos. Y nada, estoy muy arrepentido de lo que acaba de pasar. Pues, nada, en el momento, pues, del impacto, la verdad es que no vi al coche que venía. Lamentablemente, pues, justo al pasar la calle, pues, los veo ya de frente y no tuve reacción de nada. No pude frenar, no pude esquivarlo y, lamentablemente, pues, pasó lo que tenía que pasar. Y nada, como lo acaba de decir, estoy arrepentido de eso. Así que esperemos que, bueno, Dios quiera que ya esta sea la primera y la última vez que me vuelva a pasar algo así. Gonzalo, quería preguntarte, no sé si sientes lo afortunado que eres en el fondo de que esto no haya sido más. Y si eres consciente de que esa imprudencia que has cometido ha podido costarle la vida a dos personas. Sí, como lo acabé de decir antes, este, pude haber sido mucho peor. Pues, para empezar, pues, me asusté en el momento del choque, más que todo por mi amigo que venía al lado. Y fue casi por donde estaba él. Y después salir del coche y preguntar a las personas, pues, cómo estaban, pues, eso me dejó, la verdad, un poco más tranquilo. Estaba nervioso en el momento, pero bueno, como te dije, gracias a Dios, pues, no pasó mucha cosa. Así que las personas implicadas, pues, ya están recuperándose. Pues, me imagino que debe ser lo que acabo de salir. Creo que eso está en todas las redes sociales, periódicos. Y, nada, como te dije, fue un mal momento que viví. Y espero que no me vuelva a pasar algo así. No, en sí, eso no tiene justificación. Sé que fue un acto muy malo de mi parte saber que tenía que entrenar y dejarme llevar por la noche. Entonces, igual como lo dije antes, pedirle disculpas a lo que son, a todos los que forman parte de aquí el Valladolid. Porque es como una traición para ellos. En sí, para Fran, como lo dije antes, que confía en mí. Y ahora, nada, reivindicarme lo que acaba de pasar. Y espero que no me vuelva a pasar algo así. Gracias, señor presidente. Pues, me imagino, sé, he visto un poco de lo que están diciendo en mi país. Como te dije, me importa mi familia. Me importa saber que mi mamá, pues, después de esto se siente un poco mal, pero intenta calmarme. Sé que en mi país, pues, las cosas están muy mal. Como te lo dije antes, las personas me veían como un ejemplo. Que vine a triunfar acá y, nada, creo que esto no creo que me va a detener y voy a seguir por adelante. No, este, como te lo dije, acabé de hablar con las dos personas. Los dos también están muy bien. Ellos también estaban, bueno, más tranquilos al saber que les estoy dando la cara. Que vine a quedar la cara a todos porque sé que lo que hice, pues, no es un acto bueno. Y más, es un futbolista que tenía que estar al siguiente día aquí entrenando. Este, lo que hice es que no estuvo bien. Y como te lo dije, espero que no me vuelva a pasar algo así. Pues, la verdad, muy intensa, muy nervioso después del impacto. Pasé todo el día muy mal pensando en que le podía haber pasado algo más a mi amigo en especial que estaba al lado mío, a las personas que estaban en el taxi. Pero al saber que estaban bien, que no les pasó nada más, eso me dejó más tranquilo. Y al venir aquí al club, este, bueno, algunos ya sabían, otros no. Y me tocó dar la cara aquí al frente de los compañeros, al frente del equipo, decirle, pedir disculpas, decir que lo que hice, pues, no estuvo bien. Y algunos me entendieron y otros, claro, saben que lo que estuvo no estuvo bien. Y voy a tener que recibir un castigo por lo que pasó. En relación a eso que comentas del castigo, más allá del deportivo, que será el régimen interno del club el que lo aplique, la vía penal, no sé si alguien te ha explicado, si eres consciente, de que te puedes enfrentar incluso a penas de cárcel. Sí, lo sé perfectamente. Pero como te lo dije, creo que, afortunadamente, las personas están bien. Creo que eso me ayuda a que la sentencia, pues, como tú lo acabas de decir, pues no sea muy grave. En el momento, pues, no imaginé lo que podía llegar a pasar, pero ya después me han estado hablando un poco. Gracias a Dios, las personas están bien. Si estuvieran mal, pues, estuviéramos hablando de lo que tú acabas de decir, estuviéramos hablando de cárcel. Pero como te lo dije, gracias a Dios, todos están bien. Y nada, toca seguir por adelante y esperando que nada de estas cosas vuelvan a pasar. Sí, la verdad que entiendo muy bien. Entiendo que, como te lo dije, que las personas aquí del club, pues, se sientan muy mal de la forma en la que vine a hacer esto. Sé que lo que hice no estuvo bien. El profe me ha hablado mucho. Ha hablado con Frank, que fue la primera persona que confió en mí. Y hacer esto, pues, es algo de probable para mí especialmente, para la afición, que también desde el primer partido, pues, he sentido su apoyo. Y al ver eso, pues, me imagino que ellos deben estar también como que dolidos saber que estoy vistiendo la camiseta de ellos. Pero nada, voy a seguir por adelante, esperando que el castigo que me van a poner, pues, bueno, creo que va a ser parte de ellos. Pero yo voy a seguir por adelante, enfocado en lo mío, a intentar hacer las cosas bien.